Y bueno, obvio, tú Gigi puedes hablar al respecto porque a ti también te sucedió. Bueno, sí, yo me hice el explante, mi hija también, y a raíz del video que yo hice, para que tú veas lo importante que es siempre alzar la voz, Barbie pues lo vio, entonces ella empezó a reconocer muchos de los síntomas y hemos hablado largo y entendido sobre esto. ¿Y qué siente Gigi? ¿Qué le pasa? Mira, lo que pasa es que no hay una prueba específica para poder definir que lo tienes. Tienes que ir descartando cosas, pero, por ejemplo, confusión, como que tienes la memoria, la mente confusa, cansancio, dolores, las articulaciones, de hecho, el lupus, la artritis, ese tipo de enfermedades, se pueden relacionar con el síndrome de Asia. Es bien, bien, bien importante que si usted tiene síntomas, unos dolores de cabeza que no se acaba nunca, que consulte con su médico. Y también, si decide hacer un explante, que vaya a un médico que sea experto en hacer eso, porque no cualquier médico lo puede hacer. Y aquí yo creo que Barbie lo que está haciendo. Barbie, te mandamos un beso. Un besito. ¿Sabes cuánto te queremos todas aquí? De verdad, tienes una hermosa familia y entiendo tu dolor y la impotencia. Este video nos muestra la impotencia de lo difícil que debe ser tener algo que no es tuyo, que no quieres y que cada día más muchas mujeres están explicando lo mal que les ha hecho. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, como ella está diciendo, es no me importa nada de lo que tenga que suceder, me lo voy a quitar. No solamente en la parte de la salud. Es difícil para nosotras las mujeres el pensar en que no vamos a tener nuestros senos. Porque siempre hemos pensado en ellos, así como nos reíamos hace un ratito de los hombres. Para nosotras esto significa sensualidad, femineidad. O sea, que remover nuestros senos es como algo emocionalmente muy difícil. Pensamos en nuestra pareja, pensamos... Y ella, ¿no?, que trabaja en televisión, yo que trabajo también aquí, uno piensa en todo eso y por supuesto es un proceso que requiere que uno tenga, uno esté preparado para eso. Y sabes que además de eso también, el pensar que tienes que pasar por otra cirugía. Porque el hecho de ponerte los implantes, yo pasé por una cirugía y no fue nada fácil la recuperación. En algún momento pensé en quitármelos porque simplemente sentí que ya, que no los necesitaba realmente. Pero tú sabes qué, Andrea, eso duele menos. Quitártelo. Duele menos quitártelo. ¿Sí? Te lo juro. Y mira, la esposa de nuestro camarógrafo que está aquí, ella también vio mi historia, ¿verdad, mi amor? Y se hizo el explante y está muy bien. Pero sabes que yo le quiero recomendar a todas las mujeres a que le hagan todas las preguntas a su médico antes de ponerse los implantes. Cualquier tipo de duda que tengan, no tengan miedo en preguntar si el médico de verdad es un profesional, les va a responder todas sus dudas, incluso les va a dar todavía más información para que ustedes antes de realizarse la cirugía estén bien informadas de todo lo que puede suceder y entonces ya entrar bien conscientes. Y como tú lo decías, Mirka, de que uno nunca sabe cuándo te puede pasar. Eso es lo que pasa. Aunque tengas perfecta salud, te puede suceder. Exacto. Y que uno dice, yo estoy perfectamente bien, pero bueno, tal vez tengo esta enfermedad o la diabetes o algunas otras cosas autoinmunes. Y uno dice, ¿pudiera hacer esto? Exacto. Sí, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Mi vida cambió cuando me hice el explante, así que vale la pena. Así va a ser para Barbie y para todas esas mujeres que en este momento están pasando por esa situación. Desde aquí, un abrazo. Besito, Barbie. Y a un doctor indicado. No, 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 no. Gracias por ver el video.